¿Qué tal amigos de la ventana informativa? Estamos en una transmisión desde la Plaza San Francisco, cada vez nos está alagobrando más gente a las horas de la mañana, que estamos en una transmisión en vivo. Discarga traidor. Ahora sí, mira, no, nos indican acá. Bien. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¡Ajá, ajá! ¡Cancelación! 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 ¡Que ni善! ¡Nunca de rodillas! ¡Cancelación! ¡No hay diálogo! ¡Kaniel! ¡Cancelación! ¡Cancelación! ¡Argente! ¡Argente! ¡Nuevo presidente! ¡Argente! ¡Nuevo presidente! Bien, es la 20 que se vio a estas horas de la mañana aquí en la Plaza San Francisco. señores, cada vez está hallando más gente a partir de las 11 de la mañana, la concentración ¿Qué es lo que pide señora? Estamos en la televisión en vivo ¿Qué es lo que está pidiendo usted? Nosotros queremos que venga Martín Vezcara el presidente acá con su documento cancelación a tía María Nosotros somos las que labramos tierra, las que trabajamos ¡Nuevo presidente! ¡Nuevo presidente! ¡Nuevo presidente! ¡Nuevo presidente! ¡Nuevo presidente! ¡Nuevo presidente! Está pidiendo un nuevo presidente ¡Nuevo presidente! 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 ¡Espelga! ¡Que se vayan hacia María! ¡Espelga! 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 Esta es la vida que se vive aquí en la Plaza de San Francisco, señores. Está llegando más gente a las 3 horas de la mañana. La concentración a partir de las 11 de la mañana. ¡El Valle no se defiende! ¡El Valle no se defiende! ¡El Valle no se defiende! ¡Aquí, allá, el pueblo se acabó! ¡Aquí, allá, el pueblo se acabó! ¡Aquí, allá, el pueblo se acabó! Bien, amigos, cada vez está llegando más gente. Sabemos que este tipo de huelga siempre se inicia con fuerza a partir del mediodía, una de la tarde, la gente viene del campo. Estamos viendo también algunos maquineras pesadas aquí, donde están haciendo maderadas aquí en la Plaza de San Francisco. Nos indican también que ahí llegaron los congresistas. Están en la Plaza de Armas de Arequipa... Perdón, en la Plaza de Armas de Cocachacra. Están algunos congresistas que acaban de llegar. Está el señor Marco Arana, el del Frente Amplio. Este es el ambiente que se vive aquí en la Plaza San Francisco. Estamos también con el Amigo Blanco, ¿no? A ver... Amigo Blanco. Estamos en una transmisión en vivo y en directo este primer día de la huelga y despedida del Valle de Tambo. Estamos en vivo, don Blanco. No, sí, justamente estamos aquí en el Parque San Francisco. Ya la población se está concentrando en este momento. Ya se ha venido también ya la población de la Punta de Bombón, como también la Curva y Cocachacra. También están veniendo delegaciones de Arequipa, también de Tana y Moquegua, también están confirmando para llegar también acá al Parque San Francisco, Cocachacra, para decirle al gobierno que este proyecto Tía María de la Tapada no va. Acaba de llegar los congresistas, me indican que están en la Plaza de Armas de Cocachacra. Bueno, es interesante. Si los congresistas están acá presentes, también habrá que recibirlos también para que estén con el pueblo y escuchen al pueblo de todo lo que ha pasado y lo que ha acontecido en 2011, 2015. Y en este momento que el pueblo ha pedido una huelga infinita y aquí estamos, el pueblo es un conjunto. Está juntándose la gente, a partir de mediodía sería la concentración y el mitin seguramente, ¿no? Sí, justamente ahora también acá, la decisión no la toma los dirigentes ni los voceros, aquí la población en su conjunto toma la decisión de dónde se va a ir. Se va a San Francisco, se va a Santa María, a la Curva o bien a Fiscal, la población determina ya, también en breve momento también, ya la población se va a concentrar más y de esa manera decidir a qué lugar nos vamos a ir. Aquí también vamos yendo, de repente. Sí, eso depende de la población, eso quedamos a disposición de la población para que la población determine a qué lugar estamos yendo acá en el valle, estamos en la provincia. Gracias, ha sido el dirigente blanco de la Punta de Bombón. Sí, hay más gente, amigos, aquí en Alcocachacra, la plaza de San Francisco. Se sigue concentrando aquí la gente, cada vez está llegando más, más, más gente, señores. Esto es lo que se viene viviendo aquí en la plaza San Francisco. Ya la gente comienza a llegar y esto es lo que estamos viendo y observando también a estas horas de la mañana. Como repito, la gran concentración se está anunciando en varios medios de comunicación que es a partir del mediodía, ¿no? Y por eso que la gente se está juntando, los agricultores también, están prestando también sus camiones, camionetas, para atraer a la gente seguramente del campo, ¿no? Donde están ahí algunos amigos laborando. Esto es lo que se viene observando aquí en la plaza San Francisco, plaza histórica también de aquí del Valle de Tambo. La gente cada vez viene más y, lógicamente, vamos a estar informando, señores, a partir de unos minutos más de todo lo que viene pasando, todo lo que viene sucediendo aquí en Cochachacra. Este es el ambiente que se vive, este es el ambiente que se está viviendo aquí en Cochachacra. Lógicamente que en el fondo estamos viendo también, dice Comisión de Usuarios, Kelwa, Carrizal, Checa. Esa es una de las comisiones que ha traído, inclusive, dos maquinarias pesadas. Elegimos la anulación de la vigencia de construcción de Tía María, La Tapada. Estos señores vienen de Valladriba, Kelwa, Checa, Carrizal, Checa, vienen desde Valladriba y, lógicamente, aquí han venido con su maquinaria pesada, ¿no? De la Comisión de Usuarios, Kelwa, Carrizal. Como vemos, ustedes, amigos, la gente, los agricultores, están viniendo aquí, están trayendo también las camionetas. Vean ustedes, ¿no? Así está llegando la gente. Poco a poco se están concentrando aquí en lo que es la Plaza San Francisco. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos. Estamos viendo cómo traen la gente, por ejemplo, en estos momentos. Los mismos agricultores traen a la gente del campo también. Y, lógicamente, para reunirse a partir del mediodía, la gran concentración. Y de ahí van a tomar una decisión a dónde van a estar dirigiéndose después del mediodía. ...que manejamos, amigos. Nos vamos a regresar en cualquier instante también con mayor información a través de la ventana informativa. Están los colegas también de otros medios de comunicación que acaban de llegar. Y vamos a estar seguramente transmitiendo más adelante todo lo que viene pasando. En cualquier instante, entonces, con la transmisión, ¿no? Por la llegada de los congresistas también aquí en este... En eso. Bueno, a ver. Regresamos, amigos. En cualquier instante con mayor información a través de las redes sociales, a través también de la ventana informativa. Sigue llegando a la más prensa también. Sigue llegando más gente aquí a la Plaza San Francisco, amigos, a través de la ventana informativa. Esto es lo que estamos observando, lo que estamos viendo. Y, bueno, vamos a estar en cualquier instante también, entonces, con mayor información desde la Plaza San Francisco. Regresamos con mayor información, amigos. Estamos a la espera también de las autoridades. A la espera también de los congresistas. Y a la espera también de que esto se inicie. Por si acaso acaban de anunciar que de acá van a tomar la decisión a dónde van a ir. No se sabe si irán al fiscal, a la punta, a Mollendo. No se sabe, ¿no? Pero van a tomar la decisión esto a partir del mediodía. Les informó Huilde Herrera. Regresamos en cualquier instante. Estén atentos a la ventana informativa. Gracias por ver el video.